Hola chicos hoy estaremos hablando de Kimbal Internacional Cantidad de empleados de Kimbal 2410 Código de Kimbal KBAL Precio de inversión de KBAL es ahora de 7.50 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Kimbal Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información